Hey, muy buenas a todos, toda la gente que te gusta hablar Nos vemos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Project Lazarus, oh dios Headshot Y si chicos, hoy estamos aquí en Project Lazarus De Roblox, antes de empezar, aunque tengamos Ya hemos empezado más de 15 likes para más videos Si quieren que voy a traer Project Lazarus Al canal, solamente déjenlo abajo en los comentarios Que lo traeré con mucho gusto Este, básicamente, este juego es Básicamente es igual que Warfare típico de zombies De Call of Duty, es lo mismo Cuidado Cuidado, cuidado Hay que reparar todas las construcciones antes de, por favor Cuidado, ya en el fondo hay gente Le doy Pero no le doy en la cabeza, vamos ahí Como que nuclear boom ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? Ok, están que nos Están que nos disparan por aquí Bueno, disparan no Están que se encuelan por aquí La ventana, están que rompen todo Warfare, ¿estás bien? ¿Qué? No, se meten, se meten, se meten Se meten Ok, tengo que reparar esto, por favor Rápido, recarga Compañero, ¿te cargas? Yo me encargo de esto Ok, cuidado Por el momento Nos están viniendo por atrás Sí, nos están viniendo por atrás Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Vamos, muerto Rápido, corre Rápido, rebuy No, miércoles Saco el otro No tengo, no tengo balas Recarga, recarga, recarga Recarga, miércoles Inútil Si corro no puedo recargar Rápido, recarga Listo Tenemos que encargarnos de esa ventana Que está expuesta Corre, 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 corre Ya está, rebuy Nos estaban rodeando Nos estaban rodeando Y yo decía yo Y básicamente Esto es un juego de zombies Tienes que sobrevivir Dentro de un Este mapa En específico Porque hay unos Hay dos mapas Creo más que este Si no me equivoco Y básicamente Tienes que sobrevivir En el mapa Entre más rondas Sobrevivas Más dinero te dan Más mejores armas Etcétera, etcétera Desbloqueas zonas Por ejemplo Creo que en esta tenemos La desbloqueada El segundo piso Creo Cubro la parte de arriba Mis compañeros están todos En la parte de abajo Cuidado Tengo este arma Que la verdad La M4 Es bastante buena Para matar a zombies Con headshot ¡Ah, ya! No recargué nada Porque corrí Mierda, recargué Cúbrame, cúbrame, cúbré Uf Gracias, compañero Juro Vamos, muerto Vamos Vamos, vamos Muerto Cuando Lo que más me Me enerva de este juego Es que No puedo recargar Mientras estoy corriendo Entonces Si me pongo a correr Para escapar de los zombies Eh, muero Básicamente porque No puedo recargar Y no puedo atacarles Ojo Apareció uno ahí Muerto No, muerto no Nuclear Boom Ok, bien Bueno, 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 bueno Ok Una TMP No me Sinceramente todavía No me voy a comprar Un arma de Un subfusil Porque Gasta demasiadas balas Y las balas No es como que me sobren Ahora mismo Voy a mantenerme cerca De mis compañeros Porque no quiero morir No quiero morir Básicamente Este juego es súper peligroso Apartarte de tus compañeros Porque sí o sí Siempre matan Ok, me quedé solo Y uno de mis compañeros Necesita ser revivido Guárdate Dios No, no revivieron a mi compañero Hay que ir por él Hay que ir por él Voy por él Voy por él Por aquí no es Necesitamos bajar Ok, voy a reconstruir esto Y bajo No, está lleno de zombies Está lleno de zombies Está lleno de zombies Espérate No, no, no Tengo que sacar la pistola No tengo que cargar la pistola No me lo creo Recarga 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 Corre 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 Recarga Sí, sí Recarga Sí, sí Tengo que priorizar La recarga Ya, listo Pistola 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 Ahora, ahora, ahora Listo Recarga No, por atrás Vamos a palmar No, no, no No, no Está demasiado Hay demasiado No Quedo solo Quedo solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Ay Ya me dio verga Don ratón No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Vamos Cuidado Recarga Recarga Con cuidado Con cuidado No importa No hay problema Escribe el zombie Rápido, rápido Por favor Vamos Rápido Ven Buenísima Hice que mis compañeros Sobrevivieran Vamos Una ronda más Una ronda más ¿Este es tu ídolo? El mío sí Necesito más munición Y no sé dónde conseguir más munición Eh, eh Caja misteriosa Costa 950 No, no me la voy a jugar Con la caja misteriosa Necesito un arma mejor Cuanto antes Esa cosa Es una SKS Eh Es mejor la SKS Que la M4 O no sé Esperemos que sí Ya casté dinero en él Tengo 5000 Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Ojo, ojo No, 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 espérate Muerto Sí, de un tiro en la cabeza De un tiro en la cabeza Muere Ok, rompieron la zona de arriba Rompieron la zona de arriba Se nos van a colar Por la escalera Tengo que subir sí o sí Tengo que subir sí o sí Eh Creo que no 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 Hay demasiados zombies aquí Hay demasiados zombies Boom Ok Ok, ok Alguien necesita ser revivido Pero no sé dónde Eh, la parte de arriba Voy por el compañero Voy por el compañero Rápido, rápido, rápido Rápido 12 segundos después Sello la parte de arriba Por favor Sello la parte de arriba 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor ¿Por dónde me estoy yendo? Ok, esto es súper peligrosa No sé en dónde estoy Me estoy dando la vuelta Por todo el mapa No, no, no Tengo que salir de aquí Qué susto Qué susto Dios Rebuild Ok, están viniendo por acá Están viniendo por acá Reconstruimos 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 Rápido Reconstruir Reconstruir El compañero Cuidado que están por ahí Voy a bajar Voy a bajar El primer piso Mis compañeros necesitan Apoyar el primer piso Porque están solo los dos Compañeros Muertos Paramos Recargamos Y no hay problema Vamos compañero Tú sigue, tú sigue Recargamos, recargamos Compañero está solo arriba Hay que ayudarlo Ok, Burbro se acaba de caer Capiamos esta parte Cuidado porque aquí hay zombies Muerto Muerto más Muerto Salvamos a mi compañera Perfecto Seguimos avanzando Cuidado con En todo momento Mucho cuidado Porque aquí se Aparecen zombies de la nada Porque rompen Los diferentes sitios que hay Le fallo todos los tiros Genial Primero Primero vamos a reparar Espérate Reparamos y recargamos Ahí al fondo hay alguien Por aquí atrás Muerto 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 Ahí Mi compañera está Está caída Mi compañera está caída Ok, ya conseguí nuevas balas Pero, 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 pero Pero estamos muy separados Todo el mundo Muerto Perfecto Gracias Me acaba de ayudar Por allí Mi compañero Mi compañero Mi compañero Cuidado Muerto Menos mal que yo me estoy Habituando Menos mal que yo me estoy Habituando a todo esto Mi compañero casi muere El noob Estamos muy mal Vamos Cuidado Muerto Perfecto Me quedo Me quedo sin balas F F No tengo balas Acá en la pistola Recarga la pistola Recarga la pistola Mi compañero va a morir Efectivamente Voy a morir yo también Si no recargo Ey Rápido Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos dando vueltas Vamos dando vueltas Vamos dando vueltas Si damos vueltas No nos matan Cargamos Vamos Perfecto Compañero Uy Cuidado Me persiguen Me persiguen Me persiguen Menos mal Menos mal Gracias 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 No 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 Se me matan No tengo balas Tengo ya 3 boost Me acabo de dar cuenta Que tengo 3 boost Tengo 3 boost Ojo Ojo Muerto Ok Me acabo de dar cuenta Que tengo 3 Eh 3 buffers Ok Uno que es para recargar más rápido Otro que es para recuperar la vida Y otro que es para ir más rápido Me acabo de dar cuenta Creo que me voy Me voy a comprar un burgo más Esto no Este ya lo tengo Y necesito Necesito más 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 Ojo Demasiado 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 Bulburos Necesita ayuda Otra vez Por qué me entiendes Caramba Ya no sé que hacer con ti Anoche te he soñado No sé qué hacer con ti Ok Voy por a Bulburos Voy por a Bulburos Te lo agradezco, Peter Voy, 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 voy Mierda, no tengo balas No puedo ir si no tengo balas de esta Revivimos al compañero, vamos Estamos todos juntos, estamos todos juntos Vamos, vamos, vamos Está reconstruido, vamos a comprar Qué tensión, qué tensión, qué tensión, qué tensión Me matan Dios, va a su caso Cuidado, compañero Me quedé sin balas Ok, vámonos, vámonos, vámonos Mierda, no tengo balas Ok, soy inservible ahora mismo, no puedo hacer nada No tengo balas, no tengo balas Sí, sí, voy a tener que comprar algo Ok, compro esto Cuidado Rápido Esto no hace nada de daño Esto es un arma ya Compañero Cargamos Ojo, ojo, ojo Vamos, vamos Cargado Vamos Siguiente cariño Vamos No, cuidado Compañero No te metas delante Me cargamos Ojo, me matan, me matan Compramos munición Rápido, recargamos Muerto Podemos ayudarlo, eh Corre, corre, corre Corre, corre, corre Muerto, muerto Recargamos Reparamos Uf, uf, uf No, 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 no No, no, no